¡Suscríbete al canal! Bueno, más que nada, lo que más me gustó fueron los personajes que llegaron a visitarnos, como los cosplayers de One Piece, lo que vinieron y todo el evento me gustó muy bonito, la verdad. Me divertí y gané, eso fue lo más chido, lo más chido. Hicieron performance, que se vio ahora sí que la motividad, que se vio las ganas ahí. Bueno, esta es la primera vez que vengo a uno, la verdad. Fue muy interesante ver todo lo que venden, lo que más me gustó fue andar yendo, revisando, y encontré cosas que me gustaban para poderlas comprar. Ah, estuvo muy bonito, me divertí mucho, la verdad, a comparación de en otros lugares y de donde yo vengo, sí está, se siente uno como en casa. Esta vez todos estuvieron, el ambiente estuvo más bonito, no como la otra vez, pero sí, por fin, el espacio estaba muy pequeño y pues nadie podía ir a los padres. Y aparte, esto ahí me gustó. Pues de que había muchos chicos que no eran así, que les gustaban diferentes cosas, diferentes animes y que otros se dividían entre videojuegos, otros se dividían en arte y la verdad me sorprendió mucho porque, o sea, te das cuenta de que no solamente son cualquier chico, o sea, son talentos espectaculares ocultos, la verdad. El ambiente estuvo muy bueno, el actor de doblaje que llegó contó algo que no muchos hacen, que es sobre su vida y cómo empezó su carrera en la actuación. Lo que más me gustó del evento fueron las actividades que hubieron en esta convención, que hubieron distintas actividades y la verdad, fue muy divertido y yo he visto a mis amigos y yo, hicimos un performance y nos dieron el espacio, la dimensión. Más costurarias, ante nada, y más costurarias. Más costurarias, ante nada, y más costurarias. No sé que casi no encontré cosas de los animes que a mí me gustan, así que si se pudieran, hay que identificar un poco más los productos de los animes que a mí. Pues tristemente esa vez solo vino un invitado especial y en anteriores ediciones venían tres o cuatro, o sea, creo que eso da un poco más de auge. Me gustaría más eventos, por ejemplo, para la gente que no hace cosplay o no haciendo nada, que ellos tuvieran un poquito más de actividades para que pudieran interactuar, igual que se motivara más lo que es el cosplay para que más personas se animaran. Más clima. Más clima. Sí, veo mucha gente que se está quejando por el calor. Pero están bastante balanceados, la verdad. Tienen su espacio de Yugi, tienen muchas tiendas, tienen muy buenas actividades. La verdad sí sería difícil decirles qué más pueden agregar. Yo creo que en dinámicas están muy variados y la gente desde que abrieron poca gente se ha ido. Que libera más comida, más cosas para comprar y que la gente participe más. Me gustaría ver más directores de doblaje o directores o actores o lo que sí me gustaría es que imitadores de voz, o sea, que no sean de la misma voz en realidad, sino que sean otras personas que se les hagan opiniones y que hagan más, no sé, más cosplays o más cosas y todo eso estaría súper bien. Me gustaría que los baños tuvieran un clima como lo tenían ante el aire mencionado. Para próximos eventos, un poco más como de shows, así de que emocionen a las personas un poquito más. Bueno, el salón está bien, pero tal vez no sé si aquí en Villarosa haya un salón un poquito más grande o que, este, no sé, hayan un poquito más de, este, no sé si me hice nada. ¿Espacio? No espacio, sino de acomodo de los stands. Ah, ok. Hacer un poquito más, así. Ah, ¿organización de los stands? Un poquito más. Sí, sí. Un poquito más. 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 Un poquito más.